Enamórate de ti, no de tu ego, de ti, de tu ser y tu hacer, de tus pasiones y tus emociones, de tus deseos y tus intuiciones. En este tiempo en que todo está detenido, incluso nosotros, son estas las cosas que nos devuelven el sentido más lindo de vivir, el juego, el compartir, la paciencia, el humor y el amor. Esta canción es una invitación a sentir definitivamente nuestra propia música, la nuestra. Estoy enamorado de mi espejo y nunca más lo dejo, las cosas son así. Tengo un montón de tiempo escuchando a unos tipos que decían que mañana es mejor, que mañana es mejor, que mañana es mejor. El mundo se ha llenado de palabras, tan gordas como vacías, yo probaría con las mías. Si la violencia no es sorpresa, ya no quiero ser la presa de este mundo sin razón. ¡Shalalá! Por eso, enamórate de ti. Enamórate, enamórame, enamórate, 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 enamórame de ti. Enamórate, enamórate, enamórate de ti, enamórate de ti, enamórate. La vida no es cuadrada, no es cuadrada, no es la tele, Dios alquila tu cabeza y no paga el alquiler. Dios alquila tu cabeza y no paga el alquiler, Dios alquila tu cabeza y no paga el alquiler. ¿Puedes sentir adrenalina en Miami o en la China? Enamórate de ti. El mundo ha sido organizado para que tú más pescado, pero no sepa pescar. Hoy, todo vale por dos pesos, no vale dos pesos eso, enamórate de ti. El mundo se ha llenado de palabras tan gordas como vacías. Yo probaría con las mías. Hoy, me compré un lindo espejo que me grita en silencio la belleza que hay en mí. Enamórate de ti. Estoy enamorado de mi espejo y nunca más lo dejo. Las cosas son así. Había un montón de tiempo escuchando a unos tipos que decían Mañana es mejor que mañana es mejor. Mentira, porros. El mundo ha sido organizado. Pero yo quiero enamorarme de ti, de mí, de ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. Dale. No pierdas tiempo. Ahí. Después de ti. La seguida. Vamos a desocupar. Te. Gracias.